Adelante Adelante Que quiero que veas Como estoy llorando Y hablando con tu amor Es tan difícil controlar Tanta locura Que no me importa Terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sigo Adelante Adelante Quiero que sea Que me estén tratando Las puertas del alma Adelante Adelante Que quiero que veas Como estoy viviendo Como estoy viviendo Por mi viejo amor Adelante 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 Que quiero que veas Como estoy viviendo Como estoy viviendo Como estoy viviendo Por mi viejo amor Adelante 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 Adelante